Un robo masivo a personas en un local comercial en el norte de Bogotá y un enfrentamiento entre hinchas de dos equipos de fútbol fueron hechos que se presentaron en las últimas horas en la capital. Las autoridades atendieron estos casos. Según las autoridades, hacia las 8 de la noche en la localidad Usaquén, cuatro personas ingresaron a una franquicia de una multinacional de café. Hurtaron celulares, bolsos y portátiles a siete personas que se encontraban en el lugar. En los hechos resulta herida y lesionada una persona en uno de sus brazos al parecer mediante un arma traumática. No reviste gravedad, la personalidad fue dada de alta después de un procedimiento médico. La Policía Metropolitana de Bogotá analiza videos de cámaras de seguridad y recopila testimonios de los testigos para identificar a los delincuentes. Ofrecemos una recompensa hasta de cinco millones de pesos para quien nos suministra información que nos lleve a la captura de estos delincuentes. En otro caso, este fue el panorama que se presentó en el barrio Palermo de la localidad Rafael Uribe Uribe. Las autoridades lograron calmar y dispersar hinchas de millonarios y nacional que se enfrentaron con machetes y piedras. Recordemos que siempre el diálogo será más importante que la violencia. Hay una persona en cuidados intensivos a causa de este enfrentamiento. La alcaldía local Rafael Uribe Uribe hizo un llamado a los barristas rechazando el hecho. Que nos organicemos para que el barrismo social sea una prioridad, para que sea un lugar de encuentro de nuestros jóvenes, sino que sea un lugar de violencia. Una persona que manipulaba un machete fue capturada y puesta a disposición de las autoridades.